En medio de un clima político convulso marcado por escándalos de corrupción y disputas internas, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha tomado la decisión de renunciar al Partido Verde, siguiendo los pasos del exalcalde Antanas Mokus. Después de analizar los recientes y escandalosos sucesos nacionales y de analizar las denuncias de corrupción que han registrado los medios de comunicación en los últimos días, es evidente que muchos sectores en la Alianza Verde no han incorporado los principios que dieron lugar a la formación de la colectividad. Ante esto la exalcaldesa de Bogotá dijo, me sumo a lo expresado por el profe Antanas Mokus y me retiro junto al del Partido Verde. En su carta de renuncia expresó, llegué con la ola verde que nos inspiró a millones de ciudadanos a entrar a la vida y el servicio público y me voy porque el Partido Verde terminó cooptado y controlado por una minoría petrista que no representa ni honra los valores, prácticas y principios que he defendido y practicado en mi vida. La justicia esclarecerá los gravísimos hechos de corrupción conforme a los principios del Estado de Derecho. Pero la gravedad del sectarismo, la corrupción y el abuso de poder que se revela en los recientes hechos y escándalos, me hacen imposible permanecer en el partido. Los gobiernos pasan, y la ciudadanía queda. La senadora argumentó que el Partido Verde ya no representa los valores que la trajeron inicialmente hacia él. López no titubeó al mencionar los recientes escándalos que han salpicado a figuras prominentes del partido, incluyendo al presidente del Senado, Iván Name, quien ha sido señalado de recibir fondos gubernamentales de paratrámites de reformas, en el Congreso por valor de 3 mil millones de dólares. Así como a Sandra Ortiz, es consejera para las regiones quienes han sido mencionados en el escándalo de la compra de carrotanques para la Guajira. En su carta de renuncia, López reafirmó su convicción de que los recursos públicos son sagrados y que la gravedad del sectarismo, la corrupción y el abuso de poder que se han revelado recientemente hacen imposible para ella seguir siendo parte del partido.